Tras los reportes que se recibieron a este medio sobre la atención que se está brindando por parte del departamento del 066, se buscó al responsable Jorge Falcón, quien mencionó que el departamento está trabajando en los reportes y estos son canalizados con las autoridades correspondientes, buscando siempre brindar un buen servicio. Todos los servicios han sido recibidos, se han canalizado a la autoridad correspondiente y la autoridad correspondiente es la encargada de canalizar el servicio a sus elementos. Aquí en cuanto se recibe la llamada, se le toman los dos al peticionario y se canalizan inmediatamente a la autoridad. Y la autoridad, vuelvo a repetir, es la encargada de mandar a sus elementos tan pronto sea posible. También comentaban que se encuentran personas no autorizadas en esas oficinas. No, aquí entran policías, es más, policía municipal tiene prohibido entrar acá. Los elementos de policía, son órdenes del director de Seguridad Pública, tienen prohibido entrar a esta área de 066. En dado momento que lleguen a venir, se les prohíbe el paso y tienen algún reporte o alguna situación que comentara que es de aquí, en este espacio de afuera de 066. Comentó que la ambulancia que se utiliza se encuentra en el taller para realizarse un chequeo. Mira, eso no tengo conocimiento, está a cargo del comandante de bomberos en la Estrada. Yo que sepa, de buena fuente, por parte de él, sé que está ahorita en el taller, se está arreglando un chequeo la patrulla, pero sigue en operatividad. Por último comentó que sí han disminuido las llamadas falsas por parte de los niños. A su vez, invitó a los padres de familia a estar al pendiente para que no se generen. Mira, tenemos reportes efectivos, tenemos entre unos 40 y 45 efectivos al día. Ahorita, pues, hemos disminuido la cantidad de niños jugando, teníamos al día, teníamos 200. Ahora, por periodo vacacional, tenemos unos 100, 130 más o menos. ¿Cuáles son las llamadas más recurrentes en estas vacaciones? Pues, sobre todo, de violencia familiar, de gente ingeriendo bebidas alcohólicas, accidentes automovilísticos, accidentes en las autopistas del siglo XXI, en la Viettlis Cayot, así es. Agradeció también a la ciudadanía por tener la confianza en ellos. No, pues, que sigan confiando en 066, ya posteriormente tenemos más información para la gente, que merece el respeto y el respeto y la atención, porque han tenido la confianza en llamar a 066. Con imágenes de Alicia García, para Informativo TV, Nayeli Martínez.